Leonel Scaloni publicó la lista de convocados para la gira por Asia. Argentina va a enfrentar el próximo 15 de junio a Australia en China y el 19 del mismo mes a Indonesia en Indonesia. Será la segunda lista después de ser campeones del mundo. Ya no están todos los campeones. Recordemos que en la lista anterior era una lista también que era parte de un homenaje a aquellos que habían conseguido la gloria en Catar. Acá tenemos solamente 19 campeones del mundo de 26 que estuvieron el 18 de diciembre en Doha. Realmente hay ausencias importantes, algunas por lesión, algunas por precaución, que la vamos a ir desmenuzando. Y podemos decir que hay 5 nombres novedosos que no todos podían asegurar previo a conocer esta lista. Empecemos por los arqueros. Dibu Martínez de la Estonvila, Jerónimo Rulli del Ajax. Los dos arqueros campeones del mundo, no hay novedad ahí. La novedad pasa por Franco Armani. El arquero de River no está en la lista y aparece en su lugar Walter Benítez. Arquero del PSV Eindhoven, con muchas temporadas en el Niza francés. Y en algún momento, hace 3 años más o menos, hablábamos del gran nivel de Walter Benítez en este canal. Y ahora llega su convocatoria. Decíamos que era un arquero que se podía sumar al siguiente proceso porque Lionel Scaloni ya daba la sensación que tenía su grupito de arqueros. Pensando en el Mundial, con los 3 campeones del mundo más muso, ahora el nombre de Walter Benítez se mete en la convocatoria de la selección argentina. Gran noticia para un chico de 30 años que a esta edad y en este momento de su carrera llega a la selección argentina. Pasamos a los defensores. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los dos laterales derechos. La ausencia de Juan Foyt. El lateral derecho del Villarreal no está en esta convocatoria de la selección argentina. Generalmente Juan Foyt no tiene muchos minutos en la selección y creo que tiene que ver con eso. La no convocatoria de darle lugar a otros chicos que sí pueden ser tenidos en cuenta en alguno de estos partidos. Seguimos con los centrales, con Germán Pesela del Betis, Cristian Romero del Tottenham y aparece el nombre de Leo Valerdi, Leonardo Valerdi del Marsella. Un jugador que Lionel Scaloni convocó mucho en su interinato en la selección argentina. Pero no le daba minutos, obviamente por una cuestión de juventud. No estaba teniendo minutos tampoco en el Borussia Dortmund en aquel momento. Hoy en el Marsella encuentra protagonismo, titularidad, buenos rendimientos y así llega a la selección argentina. No está el nombre de Neuén Pérez. Quizás Leo Valerdi reemplaza un poco a Neuén Pérez en esta lista de convocados teniendo en cuenta que son centrales jóvenes que tienen el pie derecho como la pierna hábil y de esa manera se puede pensar en ellos para ocupar ese lugar en el futuro o si es necesario cuando no esté Cuti Romero por alguna circunstancia. Seguimos con Nicolás Otamendi, campeón del mundo, Facundo Medina. Lo hablábamos en el video anterior o el anterior al anterior, ya no me acuerdo. Pero Facundo Medina o Marco Senesi, uno de ellos dos iba a estar en esta lista de la selección argentina porque Lisandro Martínez se cae. Lisandro Martínez no va a estar en la gira por Asia teniendo en cuenta que viene de una lesión que todavía no se recuperó y que obviamente no se lo iba a poder tener en cuenta. Tenía que aparecer un central zurdo. Las tres opciones eran Facundo Medina, eran Marco Senesi y con menos protagonismo de atrás aparecía el nombre de Bruno Amione. Finalmente Facundo Medina, que es un jugador que Lionel Scaloni convocó bastante, sobre todo cerca del Mundial y fue uno de los jugadores reserva con los que el cuerpo técnico se comunicó para decirle que estén atentos y estén entrenados hasta último momento porque si seleccionaba a alguien la defensa, el que iban a llamar era a Facundo Medina. Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, hasta ahí no hay inconvenientes. Vemos que no hay otro lateral izquierdo. En la lista pasada estuvo Lautaro Blanco, pero Facundo Medina es un chico que puede ser central y puede ser lateral. Siempre decimos lo mismo que la posición del lateral izquierdo en la selección argentina no tiene un recambio claro hoy. Pensando en el futuro mediano, no estamos hablando de un futuro inmediato ni un futuro a largo plazo, sino después de Copa América sabemos que Tagliafico tiene arriba de 30, que Acuña tiene arriba de 30 y hay que empezar a foguear a alguien. Facundo Medina puede ser lateral izquierdo y también puede ser central, así que es bienvenido su nombre. Seguimos con Leandro Paredes de la Juventus, Enzo Fernández del Chelsea, Guido Rodríguez del Betis, Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Alexis McAllister del Brighton. Si tenemos que buscar ausencias dentro de los mediocampistas, el nombre de Papu Gómez. Lo veníamos diciendo hace tiempo, no estuvo Papu Gómez por lesión en la pasada lista y sabemos que algo pasa en el grupo de la selección argentina porque un grupo tan 2.0 como es el grupo de la selección con Papu por ahí no están teniendo la misma buena onda. Si bien Papu ya es un tipo de arriba de 34 años, podemos pensar que Lionel Scaloni piensa en otro tipo de jugadores pensando en la renovación de esos nombres ya pasados los 33, los 34 y puede incluir a otro nombre. Pero nos va a quedar la duda. Lo más probable es que Papu no vuelva a la selección argentina por una cuestión de edad, sobre todo. Independientemente de lo que haya pasado, aunque sabemos que algo pasó. Seguramente algo pasó porque un grupo que está todo el día con el corazoncito, el emoji, el comentario, la reacción a una historia y todo esto con Papu Gómez, eso no está pasando. Incluso Papu Gómez, hace poquito fue el cumpleaños de Rodrigo de Pol y no vimos un saludo de Papu Gómez para con Rodrigo de Pol. Así que podemos decir que algo hay en esa relación que por lo menos está interrumpida. Podemos nombrar también dentro de los mediocampistas a Paulo Dybala. A ver, Paulo Dybala es un chico que no sabemos todavía dónde se va a ubicar en la selección argentina, pero Paulo Dybala está lesionado. No sabe si va a jugar el miércoles la final de la Europa League, así que con ese escenario se decidió a no convocarlo. Seguimos con los que están. Tiago Almada, de la Atlanta United, Gio Lochelso, del Villarreal, Lucas Ocampos. Grata novedad. El nivel de Lucas Ocampos estuvo mejorando mucho en los últimos dos meses y en gran parte tiene que ver este presente del Sevilla con grandes actuaciones que está teniendo Lucas Ocampos. Acercándose al Lucas Ocampos del 2019, aquel que era titular en la selección argentina, bueno, de a poquito se va acercando a esa versión y bienvenido sea para este momento de la selección argentina. Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez, Giovanni Simeone, que es una buena noticia teniendo en cuenta que estuvo en la lista de marzo, no tuvo minutos, repite lista Giovanni Simeone pensando en sumar un tercer 9 a la selección argentina y teniendo en cuenta que Lautaro Martínez no está convocado. Si bien Lautaro Martínez hoy por hoy está sano, va a jugar la final de la Champions, viene a hacer una asistencia por Liga Italiana. Sabemos que arranca un tratamiento en el tobillo y quiere hacerlo lo antes posible para poder arrancar la pretemporada en julio con el resto de sus compañeros. Es una gran decisión teniendo en cuenta que Argentina solamente jugará amistosos y que lo importante va a ser en septiembre cuando comiencen las eliminatorias. El nombre de Alejandro Garnaccio. Lo habíamos adelantado en Twitter, sobre todo, de que teníamos la confirmación de que Alejandro Garnaccio iba a estar en la lista de la selección argentina. Finalmente fue así. Y Alejandro Garnaccio ya figura nuevamente en una convocatoria de la selección argentina. Estuvo en la convocatoria de enero 2022. ¿Recuerdan? Aquella convocatoria donde hubo muchos juveniles. Estuvo en la de marzo de 2023, pero tuvo que ser desvinculado por lesión y ahora nuevamente aparece Alejandro Garnaccio. Ya volviendo en el Manchester a tener minutos, a convertir goles y sumarse a la selección argentina. Un chico que le negaron la autorización para estar en el Mundial Sub-20 aparece con la selección mayor. Y el nombre de Nicolás González de la Fiorentina que está teniendo un gran, gran, gran año. Son los nombres que eligió Lionel Scaloni. Ausentes Lautaro Martínez, ausente Papu Gómez, ausente Joaquín Correa. Y esto es otra novedad porque Joaquín Correa, a pesar de que tuvo algún problemita el fin de semana, está en condiciones de jugar y no se lo convocó. Franco Armani, que lo decíamos. Paulo Dybala, Lisandro Martínez, Ángel Correa. Es otro de los ausentes que tiene la lista de Lionel Scaloni. Uno de los campeones del mundo que no está. que no es titular indiscutido en el Atlético de Madrid, pero entra en la rotación de un equipo que hace un par de meses largos ya está jugando muy, pero muy bien en la Liga Española. Y el nombre de Juan Foy son las ausencias más importantes que tiene la lista de convocados de Lionel Scaloni. Te invito a vos a que me cuentes quién te hubiese gustado que esté en esta lista y no está. ¿Quién crees que sobra de todo eso? Los leo en los comentarios. Agradezco a todos los miembros de este canal, a los que colaboran económicamente con este espacio y a todos aquellos que comparten este contenido. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina.